Bueno señores, somos Aguilares Channel, siempre continuando recordando a estos personajes que han marcado de alguna manera huella en Aguilares y que ahora ya no están entre nosotros, sino que han partido hacia el seno celestial. Está Toñita, teníamos a Colocho, señor de apellido Moya, tenemos a este muchacho de apellido Córdoba, también lo recordamos. Así también el Faifa que está, vendedor de verduras y frutas acá en Aguilares. Entonces, vemos aquí a este señor que era un chofer de camiones, ya por las Salinas 1. Algunos nombres se me han ido y algunos no me especificaron, pero bueno, nosotros lo hacemos con el mayor de los gustos de publicar a las personalidades que han sido parte de esta ciudad. Está el señor Prudencio, también tenemos a este joven, manejado uno de los microbuses del transporte alterno acá en Aguilares. Y así mismo vamos mostrándole a través de esta galería a las personas que han dejado una marca en la ciudad de Aguilares. Gracias a ellos y a ellas por haber tenido la paciencia de poder aportar a su familia, a la sociedad, para hoy tener lo que es Aguilares, un Aguilares pujante y de comercio. Gracias, ahí tenemos a estos señores que les estamos presentando, mujeres, hombres, guerreros, laboriosos. Está Héctor, buen amigo también, para eso lo recordamos. Y aquí están los papás, los señores flamencos, pastores muy reconocidos en esta ciudad, también en la iglesia Santación. Aquí está otro bien reconocido, un señor que anduvo vendiendo fresco ya en su juventud. Está la señora acá en el mercado, muy conocida. Saludos hasta el cielo, a toda esta familia Escalante también, un saludo hasta el cielo. Gracias, aquí tenemos otro personaje muy conocido ahí en el ambiente de la ganadería. Tenemos a Don Chito, un trabajador de la hacienda Pichichapa también, muy reconocido. Muy grato recordarles, todas estas personas, gracias señores por permanecer en sintonía de nuestro canal Aguilares Channel. Hoy, Día de los Santos Difuntos, ahí tenemos a Don Berti Santa María también, recordándolo acá en este pequeño video que hemos preparado para todos ustedes, que tenemos al Padre también, muy recordado. Así es que señores, le pedimos que nos sigan, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos en Facebook, estamos en TikTok. Saludos a ustedes, diáspora, amigos, hermanos lejanos, a las familias de Aguilares, un saludo también desde aquí. Gracias por estar siempre pendiente de nuestra producción, señores. Señor conocido también, Aguilares, vendiendo la lotería. Y así señores, finalizamos este periodo muy especial, inicio del mes de noviembre. Espero que todos la pasemos de manera excelente. Aquí tenemos al exgerente del banco, conocido el Toro Pesado. Decía que todos nuestros personajes han formado parte del desarrollo de esta ciudad y ahora ya están en presencia de Dios. Gracias por confiar en nosotros, enviarnos algunas imágenes y poderlas publicar en este lugar. Un saludo a los señores de Pésame Aguilares también, que hemos recopilado algunas imágenes de ahí para poderlas mostrar y dejarlas acá registradas en uno de los obituarios de nuestro canal, Aguilares Channel. Don Orlando Urrutia, también lo tenemos aquí, ya dentro de los recuerdos de nuestro canal. Ahí estamos, señores. Les recuerdo que ya este mes, ya cierre de año, vamos a iniciar una nueva producción de entrevistas para poder dejar un registro, como decía, para beneficio de las nuevas generaciones que conozcan su gente, sus calles, sus colonias, su desarrollo, su antes, su después de la ciudad de Aguilares. Un saludo a Aguilares, el Paisnal y Guazapa. Gracias por estar siempre junto con nosotros, aportando parte de lo que nosotros hacemos aquí a través de cada compartimiento que hacen dentro y fuera de sus plataformas digitales. Ahí está la niña Leti Jovel, también de grata recordación, allá en la salida a fundo, cuando hacía las famosas quesadillas. Vean, aquí tenemos a este muchacho que también ya partió al cielo en un accidente, terminó acá con las campitas y Doña Mila Campo, de sopa de pata. No faltaba los días viernes, allá por donde estaba la comandancia de la Guardia Nacional, la Colonia Salinas 1, y aquí tenemos al cacique Don Chabelo. Él se llamaba Isaac Bolaños, mejor conocido como Don Chabelo, en su panadería Santa Teresita. Y aquí hay una señora muy conocida, también esposa de Don Gertrudis Martínez, ella es Doña Lolita. Saludos, recordarles. Bueno, un momento, aquí está Don Montalvo. Él fue concejal o regidor en el gobierno del señor Armando Guardado en el periodo del 18 al 21. Y el alboroto, aquellos años cuando esta señora nos vendía alboroto, la mamá de mil años y lencho, lencho. Aquí también tenemos, vea, chando, chando, creo que llamaba este señor, de Lira, de mucho tiempo le dedicó el fuerte Aguilares. Está a la farmacia Don René, allá por el Calvario. También de grata recordación, doctor. Y Paulino. Muchacho muy trabajador, se dedicó bastante a la fabricación de queso. Y aquí tenemos a... Ella es Araceli Martínez, hace poco partió al seno celestial también. Un saludo, está ahí un abrazo, está el cielo. Y el chelé René Caradeceva. Este sí ya todo el mundo lo conoció. Todos los que hemos sido panaderos también lo conocimos. Y estos son los que hace poco, en un trágico accidente, también perdieron la vida de familia Guevara. Pues, esta es nuestra producción del día de hoy, señores. Daniel Quijada, también, foto estudio. Omar ya partió al cielo. Gracias por habernos dejado un legado acá, a la ciudad de Aguilares, a través de su trabajo, a través de su esfuerzo. Medardo Palacios, también hace poco. Y el sargento Edilberto Arrué, también de allá de la colonia Romero. Ahí está, señores, con todos ustedes, aquí está Bula Geriberto.